¿Qué dios, gente? Este juego nunca dejará de sorprenderme por lo que veo y por desgracia Samal la mayoría de veces. ¿Por qué digo esto? Se ve que les pareció buena idea poner que, dependiendo del personaje que llevas, que con el que juegas, recibes más o menos daño. Es decir, si le hiciésemos el mismo combo a todos los muñecos del juego, no todos recibirían el mismo daño. Algunos reciben más, otros menos. ¿Qué te parece esto? A mí, personalmente, se me hace súper injusto. Porque si tienes la mala suerte de que el personaje que te gusta a ti jugar, que te gusta llevar, es de lo que recibe más daño, estás literalmente en desventaja. Y esto nos lleva a este Excel de aquí, que por cierto dejaré en la descripción, por supuesto, dejaré tanto el Excel como la fuente donde lo he conseguido. Y pues agradecer al mono de Chakt, que se pasa por mis directos de vez en cuando, que es un jugador americano, si no recuerdo mal. Bueno, angloparlante, por lo menos lo conozco yo, que habla en inglés. Bastante conocido, que aporta bastante en tema de mods, en tema de chafardear, dataminear cosas del juego. ¿Qué tenemos aquí? Si os fijáis, al lado de cada nombre de cada personaje, hay un número, que pone aquí en modificador de defensa. Los que tienen un 1, reciben el daño normal. Reciben el daño que deberían recibir todos los personajes del juego. Ahora volveremos al juego y os explicaré esto con números, ¿vale? Los que pone, por ejemplo, 0,9, quiere decir que están por debajo de la defensa que deberían tener. Es decir, este personaje, que es el KLM, es Kurama Linkmo de Naruto, es decir, el Noto Bombilla, el del Revolution, recibe un 10% más de daño de lo que debería. Porque si os fijáis, está un 0,1% por debajo, un 0,10, pero debajo del 1%, que es el normal. Y algunos personajes que veis por aquí, como puede ser el Gai, GNW es Green Ninja War, que sería el Gai de las 8 puertas. Veis que tiene un 1,5, 1,05, perdón. Esto quiere decir que Gai recibe un 0,5, un 5%, perdón, menos de daño de lo que debería. Tenten, por ejemplo, tiene 0,85, es decir, Tenten, esta es la de Shippuden, supongo, Tenten recibe un 15% más de daño que el resto de personajes. Se aplica, por cierto, a todo el combo, no solamente al primer golpe. Lo cual, un 15% más con un combo muy estirado, esto se nota la diferencia, ahora lo veremos, por cierto, en el juego, ¿eh? 0,85% es lo más bajo que hay del juego. Y luego hay algunos personajes que tienen 1,15, que es el máximo, personajes como el Gara, Green Ninja War, Gara, que este Gara es el de la guerra, recibe un 15% menos de daño que el resto de personajes. Por ejemplo, Hidan, que está por aquí abajo, también tenía 1,15, 1,15, Hidan, Hidan, aquí, Hidan, 1,15. Por alguna razón, recibe menos daño que Itachi. Itachi recibe un 5% más de lo que debería, esto me parece muy injusto, la verdad. Repito, os dejaré este archivo en la descripción, por supuesto, para que lo veáis, para que busquéis vuestro personaje favorito y os echéis a llorar o tengáis la suerte de que recibe menos. A mí, por ejemplo, me parece súper injusto, a mí me gusta jugar con Sasuke The Last, por ejemplo, y Sasuke The Last es de 0,85, es decir, recibe un 15% de daño más de lo que debería. Mira, el Madara también, el Madara del Rebo, el de la Manico, también recibe un 15% más de lo que debería. Esto, sinceramente, se me hace injusto. Recordemos que esto no deja de ser un videojuego y que aquí los niveles de poder no importan. Sin ir más lejos, en este juego, Sarada es muy superior, pero muy superior a Mosiki. Sarada es top 3 del juego mínimo, si no es top 1, es top 3. Así que los niveles de poder aquí no importan. Lo digo para que nadie venga y me diga, no, pero Japa, tiene sentido que Kinshiki, Kinshiki creo que es de 1.15, tiene más defensa, tiene más sentido que Kinshiki, que es un bicharraco, es un tío enorme, tenga más defensa que Tenten pequeña. No, no lo tiene, es un videojuego. Esto me parece, sinceramente, injusto. ¿Cómo comprobamos esto? Sencillo, Kawaki es de 1, Kawaki tiene la defensa normal y el primer golpe de este Naruto quita 3 de vida, ¿vale? Cuenta en la cara, quita 3 de vida. Tenten, que como hemos dicho antes es de 0.85, recordad que Kawaki le hizo 3, aquí le hace 3.53, recibe un 15% más de daño. Repito, no me gusta esto. Y Hidan, que es de 1.15, es decir, recibe un 15% menos de daño, le va a quitar 2.61, menos de 3. Vamos a probar con un combo entero a ver si hay mucha diferencia, ¿vale? Volvemos a Kawaki, que tiene 1 de defensa, tiene daño normal. Vamos a hacer esto así de simple. 35-17. Vamos con Tenten. 41-20. Esto, con la tontería, parece que no, pero te puede dar partidas, ¿eh? Cuidado. Y con Hidan, que tiene más defensa. A 33-57, casi 10 menos. Cuidado con eso, ¿eh? Casi 10%, bueno, lo que te... el multiplicador. Me parece feo, la verdad, me parece injusto. Voy a probar una última cosa. Subiendo y bajando a ver qué diferencia hay de Hidan a Tenten. 33-30. 45. Madre de Dios. Está feo, está muy feo esto. Poniendo que opináis en los comentarios de esto, si lo veis bien, si lo veis mal, repito que esto es un videojuego. Y me parece feo que haya condiciones. Esto me recuerda, por ejemplo, creo que era el Dragon Ball Xenoverse 2. Si tú enfrentabas a un Saibaman contra Gogeta en cuarta, Gogeta Super Saiyan 4, Gogeta ganaba de tres golpes, exagerando mucho. Pero tenía muchísima ventaja de estadísticas frente al Saibaman. Y esto se me hacía feo, se me hacía injusto. Bueno, pues lo están poniendo aquí ya y no me gusta, la verdad. Ponedme qué opináis en los comentarios. Os voy a dejar algunos combatillos para que el video no sea tan corto. Y... ¡Hala! Vamos a darle un par de partidillas. Ojo, Lumps. No veis el equipo casi... Bueno, sí se ve. Kakashi Ambu. Me sorprende porque veo más al Kakashi nuevo, el de la máscara. O sea, el de sin máscara. Que a este. Por cierto, ¿hais visto esto? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece que esto sea el combo óptimo del Naruto Sabio? Y que por desgracia no vaya en broma. Esto es realmente el combo óptimo del Naruto Sabio. Esto que acabáis de ver es el combo óptimo del Naruto Sabio. La ulti entra limpia. La ulti entra... Si no es limpia, es un 98% limpia. ¿Qué os parece? ¿Cómo está la cosa? Es un juego realmente divertido. Está para combo ahora, por cierto. Ahí lo he hecho mal, pero da para combo. ¡Ah! ¡Qué asco esto realmente! Si a mí me hicieran esto, me pondría muy nervioso, ¿eh? ¡Katum! ¡Muy bueno! ¡Au! ¡Ah, me rompió! ¡Ah! Oye, el Shindra de Nagato sigue siendo multi-hit o era solamente el de Pale. No lo sé. ¡Buena! Es que me hace esta gracia, disculpadme. ¡Ay, Dios mío! Loomps, pórtate, ¿eh? ¡Loomps! ¡Ay! A ver, lo entiendo perfectamente. Da muchísimo asco esto del one-hit y saltar. Mirad, chicos, seguro que loomps ha elegido voluntariamente y manualmente jugar contra mí otra vez. Seguro que está deseando volver a jugar contra el desgraciado que le ha hecho el golpe-salto o golpe-salto. Es que ahora ya es darle un golpe-salto o golpe-salto o golpe-salto o golpe-salto o golpe-salto o golpe-salto o golpe-salto. ¡Ven aquí, loomps! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Esa es! ¡Venga, loomps! ¡Qué asco, hermano! ¡Pruh! Pues GG's, loomps... Es que no sé ni qué deciros. No sé ni qué comentar porque... Es como que me hace gracia que esté esto, pero al mismo tiempo no. Ya no juega loomps. ¿Lomps? Mirad, esto... Bueno, esto, bien hecho, es el combo óptimo. Loomps ya no me quiere. A ver, es normal. O sea, este hijo de puta... Que juega to' raro, juega ortopédico. No te preocupes, loomps. O sea, nos va a volver a unir. Me he ido a ranked. Me he ido a ranked porque me daba cosa encontrarme otra vez con el bueno de loomps. Y digo, pues... Me he encontrado el bueno de The Regal King. ¡Ah, ya sé quién es este! Este es Mr. Agarres. Ahí va. Ahí. Bueno, creo... A lo mejor me estoy equivocando. Puede ser. ¡Óptimo! Es que se le va casi una barra entera, tú. ¡Hala! Me lo han dejado gustoso. Me lo han dejado gustoso al bueno del sabio. ¡Counter! Y... ¡Eh, me ha levantado! Ah, bueno, claro, da para combo. ¡Au! King, amigo, no te resistas. Es que me hace gracia, no sé. Nos parece estúpido que esto sea el combo óptimo de un personaje. ¡Eh, he hecho cambiazo! ¡Eh, he hecho cambiazo! Nos parece estúpido esto. Que se te vaya una barra por la putísima cara. Porque a mí sí. ¡Au! ¡Oye! ¡Cógeme eso! ¡Cógeme esto! ¡Aleja de jugar! Dame revancha, ¿no? Te acabo de enseñar la ultra mega y perseguirte a Tej del Norto Sabio. Dame revancha, por aquí.